Buenas tardes diputadas y diputados, para esta reunión estaremos trabajando en consumo de las comisiones de estudios legislativos y de desarrollo rural, por lo cual le voy a solicitar amablemente al... Muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados, para esta reunión estaremos trabajando en conjunto las comisiones de estudios legislativos y de desarrollo rural, por lo cual le voy a solicitar amablemente a mi compañero diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, que nos acompañe en la secretaría y dar inicio, y para dar inicio le pido, tenga bien, pasar lista de asistentes a los integrantes de estas comisiones. Con gusto, se va a pasar lista de asistencia, comisiones de estudios legislativos, el de la voz, Isidro Vargas, presente, diputado Félix García. Diputado, se integra, diputado Alberto Granados, presente, diputado José Braña, presente, diputado Alberto Armando Prieto, presente, diputada Tanya Silvia Aguilar, presente, diputada Lidia Martínez, se integra, comisión de desarrollo rural, diputado Ricardo Melen, presente, diputada Consuelo Nayeli, presente, diputado Juan Emilio García, presente, el de la voz, Isidro Vargas, diputado Gustavo Cárdenas, presente, diputada Marina Ramírez, presente, diputada Leticia Sánchez Guillermo, presente, hay una asistencia de 11 integrantes de estas comisiones Unidas, por lo tanto, existe el quórum requerido para celebrar la presente reunión. Gracias, presidente, secretario, compañeras y compañeros legisladores, habida cuenta de que existe el quórum requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma, siendo las 5 horas con 58 minutos de este día 5 de junio del año 2023. Ahora bien, solicito a la secretaría tenga a bien dar lectura y poner a consideración el proyecto de orden del día. Con gusto, el orden del día es el siguiente, número 1, lista de asistencia, 2, declaración del quórum y apertura de la reunión de trabajo, 3, aprobación del orden del día, 4, análisis y estudio en su caso de dictaminación del siguiente asunto de iniciativa de decreto del cual se expide la ley de ganadería para el Estado de Tamaulipas, 5 asuntos generales, 6, la usura de la reunión de trabajo, es cual. Una vez conocido el proyecto de orden del día, solicito a quienes integran estas comisiones unidas que emitan su voto con relación al mismo, manifestando, levantando su mano. Quienes estén a favor, en contra, abstenciones. Ha sido aprobado el orden del día, hecho de su conocimiento por unanimidad. Presidente, se integra a la reunión de trabajo la diputada Leticia Sánchez Guillermo. Estamos 12. A continuación procederemos con el análisis, estudio y en su caso dictaminación de la iniciativa que nos ocupa, la cual pretende expedir la ley de ganadería para el Estado, la cual tiene como propósito mejorar los índices de productividad ganadera y, en consecuencia, recuperar y superar los índices de producción y exportación de ganado a la Unión Americana, así como colocarse como referente de la franja fronteriza al homologar los criterios normativos previstos en las leyes en la materia de las seis entidades federativas de la zona norte del país. Gracias, Presidente. Nada más preguntarle a servidores parlamentarios, tenemos conocimiento que hay un oficio con alguna opinión ahí, no sé si podrás leerlo de favor para hacerle un conocimiento a todos. Gracias. Adelante. Damos la bienvenida a Sara Belén Franco, la diputada Ursula Salazar, y la diputada que ahorita ha regalado. Con su venia, diputado. El día de hoy, 5 de junio de 2023, se recibió oficio número SDR 800 2023, dirigido al Secretario General del Congreso, en cual a su letra dice, en atención a su oficio número SG 65-2E 104-2023 de fecha 11 de abril de 2023, y en alcance a mi similar, con número SDR 633-2023 de fecha 2 de mayo del presente año, referente a la iniciativa del proyecto de reforma a la ley ganadero por el Estado de Tamaulipas, se adjuntan las propuestas recabadas del área técnica de esta Secretaría, con la finalidad de que sean consideradas dentro del proyecto de iniciativa e invención. Sin otro particular, aprovecho para enviar un cordial saludo. Está asignado por el médico veterinario sotinista, Damoso Leonardo Anaya Alvarado, Secretario de Desarrollo Rural. Claro que sí. No sé, me lo comentó el área de asesores, si es lo que se refiere a la certificación por parte de la Secretaría de Salud, de lo que es la leche y otros productos. Así es, así es, diputado. Y pretende, pues, hacer, bueno, quitar el capítulo relativo al proceso de certificación de origen y destino de la carne y la leche. Ok. Esa es, vimos la instrucción que sí se adhiriera al proyecto. ¿Así se realizó? No, porque no se acaba de llegar. Todavía no se ha realizado, debido a que se acaba de recibir el día de hoy. Bueno, yo quisiera aquí, no sé, aquí en el guión que se me entregó, hay una explicación técnica del procedimiento por parte de los dictaminadores. No sé si vengan preparados con ella para comentarla. Y posteriormente, poner a consideración de las comisiones el punto este que están solicitando por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural. Adelante, diputado. Yo quisiera someter a consideración de esta comisión que a lo que entendemos son cambios importantes a la ley que se pospusiera la votación para analizarlo unos días más, o lo que considera prudente la comisión, ya que, pues, es una ley muy importante y no querramos hacer algo. Sí, digo, lo pongo en consideración. Ustedes decidirán cuándo. Y por la envergadura de la ley, pues, que todos tengamos conocimiento de esos cambios que están, o de esas opiniones que están aquí haciendo llegar a esta comisión, y por nosotros analizar y decidir en su momento. Gracias. A mí, si me lo permiten, yo creo que en el foro que tuvimos, donde estuvo, participó personalmente el secretario y varias personas por parte de la Secretaría, pues, hicieron varias ponencias. Aquí yo traigo un resumen, fueron más de 60 ponencias. Prácticamente el 90% de las propuestas se adhirieron a un trabajo que, a partir de lunes de la semana pasada, se estuvo trabajando martes, miércoles, jueves y viernes. En la misma, diputado Prieto, participaron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural. Y, bueno, hoy presentan este oficio, que ya lo cruzamos también con la Unión Ganadera de Tamaulipas, porque llegó hoy, se me consultó hoy en el transcurso de la sesión, y no le vemos ningún problema de que se adhiera, de que se anexe. No le veo yo el caso de que se tenga que posponer la reunión. Y lo digo aquí con toda franqueza, el próximo 19 de junio hay una visita del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y luego andamos atropellándonos con los tiempos. Yo pongo a consideración, de manera respetuosa, uno, que se considere la iniciativa, la propuesta que manda hoy la Secretaría, no le vemos ningún problema, y por parte de los ganaderos de Tamaulipas, hoy nos confirmaron que tampoco tiene ningún inconveniente. Entonces yo sí sugeriría, ¿por qué? Porque todavía falta votarla en el Pleno, y falta posteriormente la publicación por parte del Ejecutivo, y creo que sería importante llegar a un acuerdo el día de hoy, para poder sacar esto adelante. Nosotros no tenemos ningún inconveniente, el oficio este que llegó me lo hicieron de mi conocimiento, y no tenemos ningún problema para que se adhiera en sus términos, si gustan que se le dé lectura íntegra a la propuesta, para que sea votada hoy mismo. ¿Qué tal era nuestro oficio? Sí, gracias. Compañeras y compañeros, esta iniciativa está depositada en las comisiones de desarrollo rural, que preside nuestro compañero Mele, y la Comisión de Estudios Legislativos. Como integrante de la Comisión de Desarrollo Rural, y presidiendo la Comisión de Estudios Legislativos, sabemos que toda ley nueva tiene que pasar por una revisión minuciosa, y ese día del Parlamento abierto me permití hacer uso de la voz, y pedí al diputado Mele, y conjuntamente también por mensaje lo solicitó el Secretario General de este Congreso, me hiciera llegar todas las participaciones que habían tenido las organizaciones y demás funcionarios públicos a las observaciones a la iniciativa, lo cual nada más se me hizo llegar la pura iniciativa presentada por el diputado Mele, pero no se me hicieron llegar todas y cada una de las observaciones que habían propuesto en el Parlamento abierto, y en este momento no sé cuáles fueron incorporadas, de qué forma fueron incorporadas. Yo creo que también debe tomarse en cuenta el trabajo que realiza la Comisión de Estudios Legislativos, porque analiza todos y cada uno de los decretos, y más aún cuando se trata de leyes nuevas. Coincido que estamos contra tiempo por la próxima visita de los funcionarios por parte de Estados Unidos, sé los compromisos que también tiene OAA, tiene con ellos el Ejecutivo, pero sí es importante que nosotros revisemos en una junta de trabajo, no está el Secretario General en esta reunión, pero sí me gustaría que nos hicieran llegar esas propuestas y verlas incorporadas en el proyecto de resolución. Bueno, aquí yo quisiera hacer un extrañamiento, porque el Secretario General no depende de esta comisión, esta comisión se programó desde la semana pasada, y es muy lamentable, diputado Vargas, que usted siendo presidente no se le haya pasado la información, pero estuvieron trabajando prácticamente toda la semana las partes involucradas para poder estar listos hoy en tiempo y forma con estos proyectos. Realmente está integrado todo en el proyecto, donde estuvo gente de la Secretaría General, aquí están los dictaminadores que estuvieron presentes, pues realmente es muy lamentable entonces, y qué bueno que esté aquí nuestra presidenta de la Junta de Coordinación Política para ver qué está pasando, porque si no está cumpliendo la Secretaría General con las peticiones que están haciendo ustedes mismos, pues es muy lamentable, porque entonces todo lo que se programó y que se agendó con tiempo y forma, pues no se les dio la información requerida. Yo propongo que hagamos una Junta de Trabajo mañana, si es necesario para ver qué se puede incorporar, yo creo que todo se va a poder reincorporar, pues ya mismo lo viste tú, entonces yo creo que vamos a ver tiempo, que no votemos ahorita, y la podemos votar tempranito el jueves. Pues yo la propondría para el jueves o viernes, porque realmente yo la había propuesto para la semana pasada, es el motivo que fuera el día de hoy, yo para mí sí estoy imposibilitado mañana y pasado mañana, pero pues se les hará llegar la información del proyecto para que ustedes lo estudien, y la votamos la semana que entra, yo no tengo prisa, aquí el tema, diputados, no estamos cuestionando el foro ni nada por el estilo, simplemente que hoy llegaron unas observaciones de la misma Secretaría, pues haciéndonos de conocimiento a esos puntos, y pues si los checamos unos días más, como hemos checado y analizado muchísimas otras leyes, pues no pasa absolutamente nada, yo creo que es nuestra chamba, y así mismo, como tú comentaste, nosotros estábamos, o hay fechas de fin y 10, pero bueno, todavía hay tiempo. Yo no tengo ninguna prisa, la verdad es que yo aquí lo digo públicamente, nosotros la revisamos, se consultó con las partes involucradas, y están de acuerdo con el oficio, que se integre de tal cual se recibió, pero si gustan revisarlo por más tiempo, pues no tengo ningún inconveniente, la verdad es que, pues es muy lamentable que con tiempo se nos haya informado de esta reunión, y que hasta ahorita en el transcurso de la misma, yo cuando nos citaron, pues también le pedí a los dictominadores, porque en unos trabajos que ellos tuvieron con los asesores, no estuve presente, pues que me enviaran, pero se los pedí desde el viernes de la semana pasada, y se nos hicieron llegar, entonces, por mí no hay inconveniente, por parte, pues yo creo que es un trabajo de la Secretaría General, que es muy lamentable, diputado Isidro, que no se te haya hecho llegar la información que solicitaste, pero bueno, pues nos convocamos para el próximo jueves, si están de acuerdo, para poder revisar cada punto de esta iniciativa. Pues mañana también podemos convocar a la comisión, pues vamos a analizar los que estemos, no hay problema, yo creo que podría ser el jueves, puede tempranito, yo creo que diputado que necesitas unos dos, diputado Prieto necesita por lo menos unos dos días, para que leas toda la iniciativa, yo creo que no va a ser suficiente, ¿Tenemos sesión? Sí. ¿Tenemos sesión? ¿Tenemos sesión? No. Yo le pediría aquí, no sé si hay alguien de la Secretaría General, que la haga llegar a todos los integrantes que la estudien y reunirnos el jueves a las 8 de la mañana para cualquier observación. Si ya la revisaron, ¿están de acuerdo? ¿Las manos? A ver, es que yo insisto, yo insisto, yo no sé cuál sea el motivo, si el problema es la observación que llegó hoy y estamos de acuerdo como comisión, si viene de la Secretaría de Desarrollo Rural y es el tema de la certificación de la carne, por parte de salud, que sea por parte de la Secretaría de Salud, como ellos lo vienen planteando en el oficio, yo no le veo el problema de que si estamos de acuerdo, pues votarlo hoy mismo. Yo considero que propongas la votación de las dos propuestas. Bueno, pues pongo a consideración, si aceptamos el oficio que ha sido remitido por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural para que se integren algunas observaciones respecto a la certificación de la carne y la leche, pues podamos aceptarlo y que se integre el proyecto que ha preparado la Secretaría General a través de los dictaminadores. Los que estén a favor, lo votamos levantando la mano de que se integre el proyecto que está proponiendo el Secretario de Desarrollo Rural. Para que se integre hoy mismo. Se integre, pero no se va a votar todavía en el fondo. Y los que propongan la propuesta del diputado Prieto, pero con la consideración de la presidencia que sea el jueves a las 8 de la mañana la sesión de Comisiones Unidas. Yo les pido como presidente, así como... Yo te he dicho, yo te he dicho, yo he estado en el fondo. Pedirles que sean el próximo jueves a las 8 de la mañana. Vamos a estar aquí, tenemos sesión. ¿3 de las 9? ¿Qué? La sesión pasa a las 9. Ya revisando, pues yo simplemente venía a ratificar. ¿Qué hagan los forzones? Mañana. Yo les pido amablemente, por favor, que así puede ser después, en la mañana. ¿Pero somos como dice compañero del diputado? Se puede trabajar mañana, recharlo todo. Y el viernes se presenta. El jueves se presenta. Y en un ratito la probamos. ¿Y a la tarde? No trabajamos. ¿Y a la tarde? ¿Y a la tarde? ¿Y a las 6 de la tarde? ¿Por qué no hacemos un receso y revisan de una vez y la avanzamos? ¿Y a la tarde vamos a analizarlo bien? ¿No se ha votado la propuesta? ¿Y a la tarde? ¿Y a la tarde? ¿No se ha votado la propuesta? ¿Y a la tarde? ¿Quiere poner la fecha? ¿Y a la tarde? ¿Esto es a la mañana de la tarde? Bueno, reanudamos los trabajos de estas comisiones unidas y a consideración de los diferentes integrantes se propuso y en acuerdo aquí con el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos posponer la votación para una fecha que acordemos en ambas comisiones para los próximos días que quede, eso sí, esta misma semana para poder estar en facultades de poder también con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política poder proponerle que la podamos en un momento dado a agendar para el Pleno el próximo jueves. Entonces, declaramos no sé si en asuntos generales tengamos alguna participación está abierto. Bueno, pues agotado el objeto que dio motivo a la presente reunión de trabajo agradezco a la presencia de mis compañeras diputadas y diputados de estas comisiones unidas y me permito dar por concluida también dándose por válidos los acuerdos tomados en esta reunión. Haciendo las seis horas con veintiocho minutos del día cinco de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!